Hola que tal mi gente muchas bendiciones su hermano evangelista y feliz por este lugar y bienvenido a tu canal sin pelo en la lengua señores sorprendente les trago un detallito mas de Jefferson Peña señores algo sorprendente algo impactante el primero de agosto Jefferson Peña subió un video que posiblemente este video puede hacer de que muchas cosas se destape, este video puede hacer de que le de un giro a la desaparición de Jefferson Peña el subió un video mis hermanos el cual yo se lo estaré mostrando a ustedes por este medio para que ustedes vean y se puedan dar cuenta de lo acontecido este video me dejó sin palabras y me puse hasta investigar porque aquí Jefferson Peña en este video está tratando de revelar algo o sea está expresando sus emociones y muchas cosas miren el video se lo voy a poner de este lado para que ustedes lo puedan ver y que ustedes mismos lo puedan analizar incluso hasta la palabra que él pone en este video este video incluso tiene una melodía triste el cual él les puso y yo creo que Jefferson Peña estaba pasando por momentos difíciles y incómodo en su vida que posiblemente esto tenga un poquito que ver con su desaparición así que miren el video que está de este lado presten atención y mírenlo bueno ustedes se pudieron dar cuenta se pudieron dar cuenta del video lo primero que el primer detalle que ustedes tienen que ver un abanico en el piso segundo detalle el perro triste tercer detalle lo que Jefferson Peña escribe es mejor estar solo cuando nadie no entiende Jefferson Peña estaba pasando por un momento incómodo difícil a través de ese video él reveló la situación él quiso expresar lo que él estaba pasando en ese momento es que en el primero de agosto día primero de agosto publicó este video Jefferson Peña más sin embargo miren ahí el video y miren lo que él escribe que es mejor estar solo cuando nadie nos entiende o sea lo que Jefferson Peña está expresando ahí que pasó por una situación o estaba pasando o estaba pasando estaba pasando por algo que nadie lo estaba entendiendo que nadie podía como como poder decir yo entiendo lo que está pasando nadie lo estaba entendiendo a él entonces dijo es mejor estar solo ahora hablamos de soledad cuando dice es mejor estar solo es una maquinación es un pensamiento de lo que uno piensa se lo digo como humano que solo y como cristiano que a mí me ha tocado vivir ese momento donde yo digo a veces yo quiero estar solo por ahí porque yo siento que nadie me entiende cuando tengo cualquier problema también es lo primero que yo trato de hacer como hombre nosotros pensamos de esa manera las mujeres quizás piensan de una manera pero nosotros pensamos de esa manera yo lo que sí les puedo asegurar que Jefferson Peña estaba atravesando un problema emocional muy fuerte porque dijo nadie cuando es mejor estar solo cuando nadie nos entiende está hablando de soledad posiblemente Jefferson Peña en ese momento quería desaparecer de ese lugar Jefferson Peña quería estar solo ya sea un monte sea en cualquier sitio pero lejos de ese sector porque él mismo lo dijo es mejor estar solo cuando nadie nos entiende fíjense bien un abanico en el piso que busca ese abanico en el piso en ese momento que busca un abanico tirado en el piso en ese momento eso hay que analizarlo mis hermanos eso hay que analizarlo ahí nos podemos dar cuenta que Jefferson Peña estaba atravesando y viviendo un momento muy incómodo en su vida bendito es el nombre poderoso de Jesús algo estaba expresando Jefferson Peña a través de este video algo quería Jefferson Peña expresar y demostrarle a la gente ¿por qué? porque hay mucha gente que expresan los momentos incómodos que viven a través de las redes sociales yo he visto muchas personas así cuando están pasando momentos incómodos a veces se expresan yo mismo me he expresado yo mismo he puesto estado así miran bien con quien te va a meter yo mismo he puesto estado es mejor estar solo con Dios cuando uno le llegan esos momentos le llegan muchos pensamientos hasta desaparecer del entorno de donde uno vive a veces uno quiere hasta alejarse estar estar lejos de todo el mundo aunque nadie tenga la culpa entonces mis hermanos yo creo que esto hay que analizarlo hay que analizarlo lo que Jefferson Peña estaba atravesando y lo que él quiso expresar así que traemos informaciones muy contundentes y con respecto a esto yo creo que la desaparición de Jefferson Peña tiene mucho que ver con lo que él ha estado atravesando en su vida amén así que no te pierdas la próxima parte que voy a tirar así que si tú eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal que compartan este video y muchas bendiciones